hoy le damos al play con realidad aumentada mostrando la ermita de san esteban de viguera es una ermita románica que se encuentra en el abrigo de la montaña lo que pasa es que hoy os lo enseño en el abrigo de esta clase y dentro encontramos las pinturas románicas más valiosas de la comunidad de la rioja aquí estamos en el ábside tiene como una ábside y nave y aquí tiene arco de medio punto con dos ventanas de medio punto y si pasamos a la nave encontramos el maestas maría que es la virgen como reina como majestad y si vamos al ábside vemos las pinturas de los cinco apóstoles destacar que esta ermita es bien de interés cultural y patrimonio histórico de españa y una vez salimos de la ermita del siglo 12 salimos a nuestra sala de infancia infantil